La, 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 la La, 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 la Gritaremos con más fuerza una vez más Vamos a ponerle ganas Con tu alma, con tus sueños a volar Ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir que la roja juega y canta La, 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 la Que la roja juega y canta España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin y te haremos sentir que la nota juega y canta. La, 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 la Gracias.